En ningún estado, ni en la misma federación, la Auditoría Superior del Estado, no cuenta con ese sistema de que ellos van a hacer una valoración técnica sobre los informes. Ellos hacen los informes, te dan los resultados de lo que encuentran, y sobre eso el pleno es el que decide si los aprueba o no, y no que ya venga con una determinación técnica que está hecha mediante una matriz, que es la que nos tiene metidos ahorita en una controversia constitucional. Lo que queremos es que la Auditoría Superior del Estado esté igual que todas las auditorías, y que sea el espíritu como es en todo el país, que los diputados sean los que tienen la decisión de decir si aprueban o no un informe de cuenta pública.